Basta de chachara, vamos a grabar un partidico Todo guapo ahí Primer tiempo nomás, al azar Un shalt que esparta Me encanta Golgana Neuer, what the fuck Oh si el arquero, pero Estamos en un problema acá El 8, uh, el 5 está mal Ernst Ozil Voy a parar adelante Y Lilcon Voy a hacer jugar donde yo te diga Cura en el sí Juega al arsene Corta la 8 Amigo La UEFA encima Como vos digas Bueno, eh, guarda, eh Para What? Listo, porque es tan bueno Lovencrantz, what the fuck Este es Messi o boludo Ah no Un verdadero loco Ay Jalil Ay Jalil Altin, tap Si El 11 es buenísimo Amigo dale Me está aturdiendo Me está aturdiendo Esa es salir jugando peligroso Blab Me da un tiro libre Ay, ay, ay Gordon Rafinha El marábana El marábana del Shalke El marábana del Shalke El saque El saque El saque El saque El saque Vale, gol gana Chabón Me Vamos Sojan No Neuer Bien, bien, bien Sivok Puto Eso La concha De su madre Opa La roba La roba Quise Ludo Dale Mate Mate Escapate Escapate Ay Hola No Es bueno Ese chabón Si La toca Justito Tomá No Un poquito Más fuerte El pase Ese papá Ay Lo tiro Hoy No lo quieren tocar A Halting top Tomá Oh Julio Me la saco Rapiña Sácasela No Bueno ¿En serio? ¿Mueve un primer tiempo Sin goles? Puta ¿Qué? ¿Qué? No Saque Es Solarsen Es Solarsen Corre como Chancho Ahora Ay No es veloz Si Osil Picaste Pero pica Bobo Si es Lovenkrantz Es una Máquina Lesionado Uy 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 Se escapa Larsen Si Se escapa Larsen Si Gol Gol Va a volarse Va a volarse Una dejadita A la red Una dejadita A la red Tranqui Si Si El segundo Ahora que El segundo Y bueno Ya está A verga Ahora